Nuestros colegas maestras y maestros, son 174 mil colegas maestras y maestros. Aquí les invitamos para que puedan participar en el Censo 2024. Como supervisores, como agentes censales, ya seguramente cada cual va a ir tomando conforme a la posibilidad. Históricamente siempre hemos sido partícipes en el tema de los censos y a ello estaba acoplado el tema de lo que son los incentivos. Y estos incentivos hacen de que el colega maestro lo utilice al margen de lo que es para hacerse de categoría y como también puntos en lo que son las calificaciones. En cuestiones de cuando hay institucionalización de cargos o cuando hay algún tipo de compulsas, etc., válido este puntaje que se asigna en la participación de los censos. Incentivo para maestras y maestros, docentes, estudiantes y administrativos del Sistema Educativo Plurinacional. Para maestras y maestros personal administrativo, primera vez como agentes censales, un año de servicio de antigüedad para censo de categoría más dos puntos. Esos son los nuevos que no han participado todavía en los censos. De la misma forma, para maestras y maestros y personal administrativo antiguos que ya hayan participado, porque los dos puntos siguen vigentes, a ellos también de manera excepcional se otorgará un año de servicio de antigüedad para censo de categoría. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que los colegas maestras y maestros que ya habrían participado, sin embargo, ese año de servicio que se les asignó ya lo utilizaron ahora. Para este censo nuevamente nosotros estamos asignando para que colegas maestras y maestros nuevamente se inscriban para que sean partícipes como agentes censales en el censo 2024. De la misma forma, para docentes y administrativos de institutos técnicos, los tecnológicos y de formación artística, un año de servicio de antigüedad para censo de categoría. Es de la misma forma va para ellos, porque están en la misma dinámica de ascender de categoría. Censo Bolivia 2024. Unidos construimos futuro.